I don't wanna talk About things we've gone through Don't be hurting me Now it's history And this that does what you get Tú también lo hiciste Ya no queda más A veces que jugar Bienvenidos al mejor contenido de tus mañanas Como siempre agradecerle la sintonía a mi gente Que siempre nos sintoniza por Digital 15 y Telemicro Internacional El día de hoy estoy feliz de compartir con ustedes desde Azafrán Vamos a darle la bienvenida al bartender Porque voy a hacer algo especial en el día de hoy Y es que voy a preparar un trago al inicio Para que a ustedes se les vaya haciendo la boca a agua Ven acá corazón, vamos a comenzar a preparar el trago ¿Qué trago me vas a preparar en el día de hoy Para toda esa gente que está en su casita? Para un traguito especial, así, para una dama bella como usted Azul del mar se llama Pues vamos a prepararlo entonces Ya nuestro trago en el día de hoy Azul del mar Está listo Muchísimas gracias mi gente de Azafrán Que me hicieron este trago especialmente para mí Usted también lo puede disfrutar Así que venga aquí y de esa cita Y puede disfrutar de esto y de muchísimas cosas más Después de una pausa vamos a regresar aquí Con más de Sabor VIP Y muchísimas informaciones sobre Azafrán Así que no se muevan No me di cuenta Yo decidí luchar de manera definitiva Contra un mal que nos preocupa a todos Y que es la causante de millones de muertes alrededor del mundo La obesidad Por eso decidí cambiar mi vida para siempre De la manera más práctica y segura Con el más capacitado, experimentado y confiable El doctor Edgar Leno Con él encontré la solución Deja ya de sufrir Con métodos que al final de cuentas no te dan ningún resultado La cirugía bariátrica Como la manga, banda gástrica y el bypass Son la solución definitiva contra la obesidad ¡Cámbianos también! Y yo sigo disfrutando de Sabor VIP aquí en Azafrán Como siempre quiero recordarle a mi gente bonita Que está en casita Que la vía para comunicarse con nosotros Es SaborVIP ArobaHotmail.com Y en el Twitter ArrobaSaborVIP1 Quiero darle las gracias a mi gente de Twitter Por todas las palabras bonitas que nos dijeron De la pasada entrevista que tuvimos con Camilo La nueva revelación de la bachata Ahora vamos a pasar con el doctor Luis Alberto Marchena Que nos tiene como siempre las propiedades de los alimentos Gracias Camila Continuamos en el día de hoy con las propiedades del tomate El tomate contiene vitamina A Vitamina B1 Y B6 Al mismo tiempo contiene vitamina C Que es un antioxidante natural por naturaleza También tiene potasio, fósforo y calcio Que le ayuda a las mujeres en el proceso de descalcificación o osteoporosis Debe consumirse con pacientes con enfermedades como cáncer, reumatismo, gota, artritis, cálculo ¿Por qué? Porque disminuye las toxinas que acumulamos día a día en nuestro organismo Continuamos con SaborVIP Gracias al doctor Luis Alberto Marchena Como siempre con las mejores recomendaciones para usted estar siempre en su peso deseado Ahora vamos a pasar con una de las cocinas de SaborVIP Como siempre para que se le haga la boca agua a usted que está ahí viendo este segmento Para comunicarte con nosotros Llama al teléfono 809-868-0248 O visita nuestra página web www.saborvip.com O síguenos en Twitter Encuentro con Reyes García Quien me va a decir cómo vamos a preparar el plato del día de hoy Hola, ¿cómo te va? Muy bien Reyes Dime cómo lo vamos a hacer Cuáles son ahora lo que vamos a ponerle al cerdo para que sea el plato de la casa Bueno, el cerdo en sí tiene alrededor de 24 ingredientes Va al horno por 8 horas envuelto en lo que son hojas de plátano El cerdo en sí está marinado con lo que es tomillo, orégano, naranja agria Bien, el cerdo ya está preparado aquí Y vamos con lo que es la guarnición del cerdo Que es el famoso moro de guandule Nosotros agregamos al moro lo que es plátano maduro Plátano maduro, leche de coco si tú quieres prácticamente Si la prefieres, la tenemos aparte Se la ponemos Cebolla marinada Los tostones De aquí de Mama Juana Y el mojo para el cerdo que es un mojo de ajo Vamos a preparar este plato Yo estoy ansiosa por verlo terminado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, mis amigos, hemos llegado ya a la parte final de Sabor VIP Como siempre recordarles que la cita con nosotros es lunes, miércoles y viernes Aquí por Digital 15 y Telemicro Internacional Quiero dejarlos ya para finalizar con este tema humo de Hugo Molina Así que disfrútenlo allá en casita Nos vemos la próxima Acabo de recibir una señal de humo Molina Si yo no le doy humo Que si yo no le doy humo Que si yo no le doy humo Que si yo no le doy humo Yo le doy cerveza Y yo le doy ron Una mamaguana Un té de campana Un vaso de tequila Un bote de alcohol Un licor clare Muchachos Y mezclando los dos ¿Qué es lo que va a hacer con ella? O-de-o-de-a Si yo no le doy humo Que si yo no le doy humo Si yo no le doy humo Que si yo no le doy humo Yo le doy cerveza Y yo le doy ron Una mamaguana Un té de campana Un vaso de tequila Un bote de alcohol Un licor clare Muchachos Humo O-de-o-lita Si ella es lo que quiere humo Dale Toma tu humo Si ella es lo que pide humo Dale Coge tu humo Si ella es lo que quiere humo Dale Si ella es lo que pide humo Dale Toma Un mo-mo-mo-mo-mo-mo Mó-de-o-li-a Música Que jugo de jugo, ay yo le di a María Que jugo de jugo, también le di a Josepa Que jugo de jugo, que yo le di a Teresa Que jugo de jugo, hasta yo me di mi jugo Que ya lo que pide humo, dale 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 Ponle, Molina Lo dejo con mis saxofones Que le están enviando una señal De mano Es humo de humo, es humo de humo Es humo de humo, es humo de humo Ponle, 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 Ponle Herbal Natural Products presenta Adelgacinje El más efectivo para rebajar sin dietas ni ejercicio Adelgacinje batida para sustituir desayuno y cena Adelgacinje pastilla, quema grasa y quita la ansiedad Sin efecto secundario ni prescripción médica Servicio a domicilio para todo el país Santo Domingo 809-482-3141 Santiago 336-2424 Adelgacinje, líder de los adelgazantes Tiendas 7, ropas y calzados para damas y caballeros Al por mayor y detalle En calidad y precios bajos Somos la diferencia Disfruta de nuestros especiales de temporada Al comprar una de nuestras mercancías La segunda te la llevas a mitad de precios Visítanos en la Doctor de Fillón Número 117 Casi esquina Gustavo Mejía Ricard Teléfono 809-567-1578 Y en la José Martín Número 221 Teléfono 809-681-0314 Tiendas 7, 7 Porque vestir a la moda significa 7, 7